Turismo en distintos puntos del país, convenio con países, turismo para jubilados, subsidio en óptica, asesoramiento legal y el ámbito. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, aquí andamos recorriendo las calles de la ciudad, haciendo los mandados de los sábados. ¿Cómo se puede? 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 No quiere aparecer el sol en la comarca, pero está linda la mañana a pesar de todo. ¿Cómo se puede? 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 ¿Cómo se ¡Impresionante! ¿Había visto algo así? 60% de descuento por un año, más instalación gratis. Es que con Super Canal HD, hasta la puerta se ve bien. Mirando programas favoritos en alta definición con muchos más canales por un año y a un precio que no podés dejar pasar. Aprovecha esta puerta, llama ahora a 0810-222-2323 y contrata Super Canal HD. ¡Impresionante! Bueno, acá hay un poco más de tránsito. ¡Impresionante! Tranquil, totalmente diferente a los humanos en Colombia, en Vietmán. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hay actualidad en el autódromo, miren los autos que van llegando. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!